La denuncia en contra de un hogar de acogida de Inau fue realizada por la abogada María del Carmen Dávila. En la misma se informa acerca de un niño de 4 años que está bajo la órbita de Inau por disposición de la justicia de familia y que presentó quemaduras y lesiones de acuerdo a la versión de la madre y de la hermana. Las mujeres afirman haber visto las lesiones en una de las visitas que le realizaron al pequeño. Las autoridades de Inau informaron no tener conocimiento de tal denuncia y ordenaron un informe urgente en base al artículo publicado en la prensa. La dirección del centro que aparece en este artículo no está en conocimiento de que haya sucedido en estos momentos una situación de esa dimensión. Leyendo el artículo nosotros vemos elementos muy diversos que tenemos que analizar. En cualquier centro donde Inau tenga una denuncia de una situación que haya vulnerado un derecho de un niño, se siguen dos caminos. Uno es las investigaciones administrativas, investigación de urgencia, investigación administrativa y sumario. Y por otra parte, dar cuenta a la justicia. En los últimos meses, varios funcionarios de Inau han sido destituidos por haber vulnerado derechos de niños bajo la órbita del instituto. Desde ya nos comprometemos a informar sobre la base de elementos serios que puedan dar cuenta de si existieron procesos que ameriten procesos de sanción a los funcionarios que lo hayan cometido. Gracias. Gracias.